Música Yo creo que esto vas a tener explicado, yo tengo que cerrar capítulos con muchos motivos, sobre todo personal, y sobre todo es que yo estoy en otro mundo ya, la realidad es que yo profesionalmente, mi familia, mi trabajo, mis amigos, y todo esto lo único que me apasiona es mucho dolor, y cuando tienes mucho tiempo dolor, el dolor se convierte en rencor, y lo es bueno. Música Sino que no podemos estar toda la vida buscando, arañando, buscando tres quejas de gato, lo que pasa en nuestras casas, la verdad, nunca la sabéis, partido de esa base, porque la vida tiene otras cosas, yo tengo otras prioridades, y vivir con una esperanza tampoco es bueno, pero cuando las cosas no salen, pues el golpe es duro, entonces yo termino hoy con este capítulo, y esto va de límites, y yo ya he alcanzado a mis límites. Y eso, bueno, creo que después de 38 años, ¿qué va a ser este septiembre? 38 años. ¿Tiráis la toalla? Yo sí. La tiré, me ilusioné otra vez, tuve otro arrebato de esperanza, pero eso me genera mucho dolor, y me distrae mucho de las cosas importantes al final, y mis cosas importantes son mis hijos, mi mujer, mis amigos, y mi trabajo. Por eso, que tengo mucho trabajo, gracias a Dios, trabajo con gente maravillosa, y estoy tan fuera de todo esto ya, que personalmente necesito avanzar. O sea, aquí, sí, sí, yo creo que ya está, se acabó.